¿Qué? ¡Hola! ¡Lino, venga, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martina? ¿Lo escucharon? No. Un bebé que lloraba, ¿lo escucharon? Yo lo escuché. No, no, no. Era un bebé recién nacido, por Dios, lo tienen que haber escuchado, yo lo escuché. Bueno, sí, tranquilízate, que tranquilízate, por ahí era en la televisión o algo. No, no, yo lo... No, 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 Martina, ay corazón, vení, tranquilízate. Es que yo estaba con la aspiradora y era un ruido tan grande que no escuchamos nada, ¿no, Lino? Pero más, ¿qué es eso? Y debés haber escuchado el bebé de algún vecino. Vení. Sí, acostate un cachito. Relajate un poco. Dale, descansa. Tranquilízate. Vení. Si escuchamos algo, te avisamos. Sí, sí, sí. Por ahí era el televisor, vos no, la radio, ¿no estabas escuchando la radio? No, estaba la aspiradora. Escúchame, vení. Sí. Vamos a tener que hablar con el señor Lorenzo, con el nene, porque esto no está nada bien. Sí, yo me ocupo. Vale, yo. Bueno. Descansa, ¿sí? Es importante que descanses. Asegurate por lo menos de dormir seis horas seguidas, ¿no? Es que yo estoy durmiendo, de verdad. Sí, a veces pasa que el duerme vela te confunde y... Bueno. Eso lo vamos a arreglar agregando un hipnótico a la receta. ¿Lo tiene que tomar a la tarde o durante la noche? A la noche. Esto la va a ayudar a conciliar el sueño y nos va a asegurar que el descanso sea profundo. ¿Sí? Mañana hablamos a ver cómo se dice. Está bien. ¿Usted quiere decir que yo no me doy cuenta si duermo? No, lo que quiero decir es que viviste un trauma bastante fuerte y es imprescindible empezar a ordenar. ¿Sí? Bueno, evita dormir tirones largos durante el día, solo si estas cortas. Tomá uno con cada cena y, por supuesto, eviten el alcohol. Perfecto. Lo acompaño, doctor. Gracias. Martina, te voy a comprar remedio. O sea, tengo que salir, no me cuento nada. Sí, vino. No me salí igual. Gracias. No, gracias, no. Cualquier cosa que necesites, estoy a tu disposición. Gracias, Lino. Anda tranquilo. Sí. Hice tarta de manzanas. Ahora te la traigo una porción con un tecito. No quiero, Olga. De verdad, no tengo... Veo algo dulce, te va a caer bien. Vas a ver. Me tienen lástima. No, 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 no te tienen lástima. Sí, creen que estoy loca. No, Martina, por favor, no digas eso, ¿sí? Sacate de la cabeza esa idea de que estás loca. Estás pasando por un momento particular. Acabas de perder un bebé. Es lógico que estés así. Pero vas a ver que las pastillas te van a ayudar a descansar, que te hace falta eso, descansar. Sí. Es que... Yo por momentos también pienso que me estoy volviendo loca. No, por favor, no lo digas más, ¿sí? Vos tenés razón, tengo que descansar. Acá está. Algo dulce te va a caer muy, muy bien. Olga, en serio, de verdad, no tengo hambre. Bueno. Vas tarde, a lo mejor, ¿sí? Bueno, Martina. Voy a subir a mi cuarto, quiero ver si puedo descansar. Anda. Martina, Martina, soy Lino. Te traigo la merienda. Martina, ¿estás ahí? Martina, mirá que el médico dijo que no tenías que dormir tanto a la tarde. Martina. No, te traje justo a la merienda. ¿Qué pasa? ¿Escuchás? ¿Lino lo escuchás? Es un bebé. Lo escuchás. Claro que lo escucho. ¿De dónde viene? Viste. Esto yo te dije, Lino. ¿Ves que vos también lo escuchás? Viene acá adentro. Que está ahí. ¿Me puedes decir cómo apareció este bebé acá? ¿Y de quién es? Lo deben estar buscando desesperadamente. No sé. No sé, no, no, no. Yo no sé, no entiendo cómo está acá, no sé cómo. Bueno, está bien, está bien, Martina. Ahora nos vamos a tranquilizar todos y vamos a buscar una solución. Sí, sí, sí. Está bien. Yo no sé de dónde salió. Yo no me moví de acá. No, no, está bien. Yo creo que no te moviste. ¿Cómo creo, Olga? ¿Cómo que creo? Lino, estuve adelante mucho tiempo con el jardinero. Después me llamó la vecina del fondo que tenía un problema. Entré y salí. Claro, y mágicamente aparece un bebé en la casa. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Qué culpa tengo? Que Martín en algún momento... Yo no salí. No, 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 no. No me moví. Olga, a ver, nos tranquilizamos un poco. Sí, sí, nos tranquilizamos un poco, por favor, llamá a Lautaro. Sí, yo me cargo de llamar. Bos, fíjate que nos salí.